Estamos en el sur de Inglaterra A bordo de un tren para ir a una ciudad Que ha tenido mucha trascendencia en la historia argentina Falta una hora de viaje más o menos Se ha llegado a nuestro destino Pocas son las construcciones antiguas que han quedado en la ciudad de Saochenfong Toda la ciudad vieja ha sido prácticamente borrada por los bombardeos alemanes a partir de 1940 ¿Pero qué pasó a Quinzón tampoco? ¿Cuál es la importancia para la historia argentina? Ya hemos subido a estos antiguos muros de la ciudad Ya que estábamos donde queríamos llegar El puerto de Solta ¿Por qué? Bueno Aquí vino luego su derrota de caseros El Viriader Juan Manuel Rosas Aquí vivió su exilio hasta su muerte Desde estos puertos Desde estos muelles También tenemos que recordar Que salió la flota A partir de abril de 1982 Para continuar con su pasión británica En nuestras queridas Islas Malvinas Y aquí partió Hace un siglo Un barco muy conocido por todos nosotros Y de aquí partió el Titanic Y de hecho Más de 500 de los parecidos en el Titanic Eran Ciudadanos Eran habitantes De esta ciudad También partieron de aquí Sin saber todo lo que iban a crear O lo que iban a generar Los padres peregrinos Al Gordon and Main Flower Que estoy buscando Sé que había un monumento Y aún no lo pudo encontrar En esta ciudad Se diseñó Se probó Y se construía El Spitfire Uno de los principales aviones de combate Británico De la segunda guerra mundial Por eso fue arrasada Parte de la ciudad Y en el primer ataque aéreo Donde estaba la fábrica Murieron casi 200 trabajadores De esa empresa Luego aquí fue diseñado El Hawk y el Harrier Conocido Harrier Para nosotros Aquí se viaja a la Isla de Man Aquí se viaja a la Isla de Man Este es un Google ferry que lleva a la Isla de Man También partieron de aquí Millones de migrantes A Estados Unidos A Estados Unidos A Nueva Zelanda Llevando su cultura Y su destino Y su destino de progreso Rosas pidió Ser enterrado En un cementerio Católico El vino aquí Porque básicamente Vivo en una importante Comunidad Católica Que no era habitual En Inglaterra O por ejemplo En el mercado del siglo Y el pidió Que solamente regrese a Argentina Cuando la patria Estuviese en condiciones O cuando el gobierno Que manejase la patria Estuviese en condiciones De agradecer Por eso Estamos en una de las principales calles De Southern Front Que es High Street Y en este lugar Pero hace Un siglo y medio Más de un siglo y medio Se hospedó Al menos un hotel Que tenía este nombre ¿No? Al fin Se hospedó No bien desembarcó Del barco de guerra Que lo trajo Desde el río La Plata Rosas Si el edificio es el mismo Pero acá vemos Que cita una celebración Realizada en diciembre de 1793 Con la foto Era el mismo Así que Si la historia no miente O no me equivoco Aquí se hospedó No bien Se desembarcó Rosas En Southern El hecho de haber sido arrasada Esta ciudad En la Segunda Guerra Mundial Hace posible tener Este casco moderno Este es el centro centro Es que acá antiguo fue Totalmente devastado Por los bombardeos Los bombardeos Los bombardeos Los bombardeos En la Segunda Guerra Mundial a partir de abril de 1982 para continuar con su pasión británica en nuestras queridas Islas Malvinas y partió hace un siglo un barco muy conocido por todos nosotros y de aquí partió el Titanic y de hecho más de 500 de los conocidos en el Titanic eran ciudadanos, eran habitantes de esta ciudad también partieron de aquí sin saber todo lo que iban a crear o lo que iban a generar los padres peregrinos al bordo del Main Flower él vino aquí porque básicamente había una importante comunidad católica que no era habitual en Inglaterra o por ejemplo y él pidió que solamente regrese a Argentina cuando la patria estuviese en condiciones o el gobierno que me dejase la patria estuviese en condiciones de agradecer los amigos por él estamos en una de las principales calles de Southern Front que es High Street y en este lugar pero hace un siglo y medio más de un siglo y medio se hospedó al menos un hotel que tenía este nombre en este fin se hospedó no bien desembarcó del barco de guerra que lo trajo desde el río La Plata Rosas si el edificio es el mismo pero acá vemos que cita una celebración realizada en diciembre de 1793 con la foto es la misma así que si la historia estamos en el sur de Inglaterra a bordo de un tren para ir a una ciudad que ha tenido mucha trascendencia en la historia argentina falta una hora de viaje más o menos ya hemos llegado a nuestro destino Southampton pocas son las construcciones antiguas que han quedado en la ciudad de Southampton toda la ciudad vieja ha sido prácticamente borrada por los bombardeos alemanes a partir de 1940 pero que pasó aquí en Southampton ¿cuál es la importancia para la historia argentina? ya hemos subido a estas antiguas antiguos muros de la ciudad ya que estamos donde queríamos donde queríamos llegar el puerto de Southampton ¿por qué? bueno aquí vino luego su derrota de caseros el virgader Juan Manuel de Rosas aquí vivió su exilio hasta su muerte estoy buscando sé que había un monumento y aún no lo pude encontrar en esta ciudad se diseñó se probó y se construía el Spitfire uno de los principales aviones de combate británico de la segunda guerra mundial por eso fue arrasada parte de la ciudad y en el primer ataque aéreo donde estaba la fábrica murieron casi 200 trabajadores de esa empresa luego aquí fue diseñado el Hawk y el Harrier conocido Harrier para nosotros aquí se viaja a la isla de Man este es un bucle ferry que lleva a la isla de Man también partidos de aquí millones de migrantes a Estados Unidos a Australia a Nueva Zelanda llevando su cultura y su destino de progreso Rosas pidió ser enterrado en un cementerio católico